de Israel. Antes, saludo al señor superintendente de salud, señor superintendente de Luis Carlos Leal, buenos días. Buenos días, Ricardo Néstor, un saludo muy especial para ustedes, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la salud a esta hora. Superintendente, la situación por el desabastecimiento, por la escasez de algunos medicamentos se ha tornado crítica, difícil. Hemos contado aquí historias de pacientes con dificultades en materia de salud mental, de pacientes con epilepsia que no han podido acceder a sus medicamentos desde hace semanas o incluso desde hace meses. Y más allá de buscar un único responsable, pareciera que es una conjunción de hechos, incluso de situaciones internacionales y nacionales. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la superintendencia de salud sobre las causas de esta, de este desabastecimiento de algunos medicamentos? Bueno, hemos encontrado principalmente tres hallazgos que nos parecen sospechosos frente a lo que está pasando al interior de la entrega de medicamentos por parte de todas las EPS y los gestores farmacéuticos. Primero hay que decir que a las EPS tienen contratos con algunas entidades, empresas, que lo que hacen es la dispensación y la entrega de los medicamentos a cada una de las personas, pero también a su vez hacen la compra con los laboratorios y la importación de algunos tipos de medicamentos para poder garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos necesarios para las personas en todo el territorio nacional. Los tres hallazgos que llaman la atención porque pues empezamos una investigación a raíz de que el INVIMA informa que sólo hay veinticinco medicamentos desabastecidos en el país y dos en riesgo de desabastecimiento, pero las quejas que recibimos a diario hablan de muchos más medicamentos o de una percepción mucho más amplia de esas casas de medicamentos y lo que hemos encontrado pues son tres hallazgos. El primero que las EPS nos están entregando el informe completo que deben entregar a los gestores farmacéuticos donde por ejemplo le dicen yo tengo tantos pacientes hipertensos que requieren tal medicamento y ya los gestores farmacéuticos se encuentran preparados y saben cuál es el stock que deben tener para poder atender las necesidades de las EPS en los territorios y poder garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos. El segundo elemento que llama la atención es que algunos gestores farmacéuticos han dicho que las EPS no les están pagando y por tanto ellos no pueden hacer los contratos con laboratorios, comprar los medicamentos y tener la disponibilidad de los mismos para poderlas entregar. Ese es un segundo elemento que llama la atención y que obviamente no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia porque pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Y el tercer elemento es que algunas EPS como es el caso de las insulinas están dando la orden a los gestores farmacéuticos de solamente comprar con un laboratorio. Entonces si hay 10 laboratorios que producen insulinas en el país ellos dan la orden de que solamente se compre con uno. Eso claramente disminuye la posibilidad de tener abastecidas las necesidades de acuerdo con los pacientes o con el número de personas que requieren este tipo de medicamentos en todo el territorio nacional. Ante estos tres hallazgos pues se han abierto investigaciones frente a tres gestores farmacéuticos y se ha dado traslado para investigación administrativa en cuatro procesos de acuerdo con siete hallazgos que hemos tenido frente a lo que está ocurriendo y pues que esperamos dar pronta resolución y respuesta a los mismos. Sí. Doctor Leal, ¿cuáles son las EPS de acuerdo con sus hallazgos que le han dado la orden a los gestores farmacéuticos de comprar la insulina en un solo laboratorio? Es información que en el momento lamentablemente no le puedo compartir porque reserva mientras se da el proceso investigativo. La idea de la superintendencia es actuar coherente y rápidamente y generar las sanciones respectivas pero no generar ningún tipo de pánico o ningún tipo de temor por parte de la población. Entenderá su merced que es un tema bastante sensible y que afecta a distintas personas en todo el país y mientras no tengamos una respuesta clara, certera y concluyente de las investigaciones pues no podemos dar nombres de los implicados en el proceso de investigación. ¿Pero cuántas EPS son? Son cuatro EPS las que hemos encontrado con algunos hallazgos y tres gestores farmacéuticos a los cuales se les ha dado traslado administrativo. ¿Cuáles son los gestores farmacéuticos que están investigados a partir de esta decisión doctor Leal? Por la misma razón anterior porque son grandes porque ocupan todo el territorio nacional no puedo dar la información hasta no tener el resultado completo de la investigación. Hemos abierto la investigación, se ha trasladado a las entidades competentes en caso de que requiera también concurrencia de fiscalía, de procuraduría, de contraloría y se darán las sanciones por parte de la superintendencia pertinentes pero una vez esté concluida el proceso. Nuestra idea nuevamente es generar un sistema de salud oportuno, se están dando trámite a cada una de las peticiones, quejas y reclamos que se han venido presentando en materia de medicamentos, dando la orden inmediata a cada una de las EPS para que si su gestor farmacéutico no tiene el medicamento lo consigan de cualquier forma porque es la obligación de la EPS tener la disponibilidad y proteger la salud y el bienestar de las personas, pero hasta no tener esta conclusión de la investigación pues sería un poco de pronto apresurado y si generaría un poco de malestar en muchas personas o alguna preocupación en algunas personas que de momento es innecesario. Sí, superintendente, en ese análisis, en esa evaluación que ustedes han hecho, ¿qué pedazo de responsabilidad le cabe al INVIMA, a la interinidad en el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la crisis que se presenta hoy con esas moléculas? Si bien es cierto, el INVIMA tiene represadas algunas solicitudes, la mayoría de los medicamentos que vemos en estos momentos que generan una preocupación y que nos están entregando de manera oportuna son medicamentos que ya tienen ingreso en el país desde hace mucho tiempo, para atención de enfermedades crónicas y algunas otras enfermedades que requieren una entrega y dispensación de medicamentos continua, no es algo esporádico, no es algo nuevo, el represamiento en las solicitudes de ingreso de algunas moléculas del país, generalmente son de moléculas nuevas, no de moléculas que llevan mucho tiempo en el sistema de salud colombiano, luego es importante aclarar eso porque sí ha habido una serie de excusas por parte de los sectores líderes en representación de las EPS bajo ese argumento que ha sido el INVIMA quien ha entorpecido la entrega oportuna de los medicamentos, pero los hallazgos nuestros al preguntar directamente con los gestores farmacéuticos y al evidenciar lo que está ocurriendo dentro de esa cadena de abastecimiento no tiene que ver con moléculas nuevas y no tiene que ver con alteraciones en el pago, con falta de reportes oportunos o con órdenes que no deberían existir al interior del sistema que es lo que estamos investigando. Sí, mire, los pacientes de alto costo atribuyen como una de las causas de este desabastecimiento a la deuda que tiene el ADRES con las EPS por los presupuestos máximos, hoy esa deuda es cercana a los 3 billones de pesos como una de las causas de la escasez de medicamentos, eso lo contemplaron ustedes dentro de las hipótesis o solamente ustedes están endilgándole a las EPS y a los gestores farmacéuticos la responsabilidad de la situación. La responsabilidad de acuerdo con la ley es que las EPS se supone que son aseguradoras y que deberían tener unos presupuestos para cubrir cualquier necesidad en salud, los presupuestos máximos hablan de medicamentos que no están incluidos dentro del plan de beneficios y que suponen un alto costo para el sistema y que se pagan por otras A hoy la ADRES ya pagó la deuda que existía a 2021 y a 2022 y 2023 ya sacó las resoluciones para generar los pagos totales de esas deudas, solo falta que las EPS autoricen o acepten esas resoluciones para generar esos pagos. En todo caso, 3 billones de pesos en comparación con los giros que se hacen mensuales y que se han hecho tiempo para la prestación de servicios de salud, no excusa bajo ninguna circunstancia que esa sea, digamos, la hipótesis o la defensa que pueda existir por parte de las EPS. ¿Por qué? Porque hay una cosa en materia económica que se llama unidad de caja. Es decir, si yo tengo la plata completa o si tengo la plata de distintas destinaciones, pero mi objetivo es proteger la salud de las personas, yo no puedo decir que porque un rubro no me haya entrado, entonces yo voy a dejar desprotegida mi población. Y en esa unidad de caja y en esa obligación legal y en ese marco legal que tienen las EPS de proteger y de garantizar el aseguramiento y la protección de los recursos para poder brindar esa atención oportuna a las personas, pues no debería ser una excusa en ningún momento. Sí, mire, yéndonos un poquito más hacia atrás, superintendente, la situación que se vivió por parte de las EPS en la pandemia, ¿no les genera a ustedes algún tipo de tratamiento diferencial frente a lo que está pasando en materia financiera con ellas? Se lo pregunto porque al final lo que pasó en la pandemia fue un hecho atípico en el que se tuvo que hacer uso incluso de las reservas para poder atender a los pacientes, poder crear unidades de cuidados intensivos, hacer toda una cantidad de maniobras que no estaban previstas. Y la ley de punto final que avanzó en el gobierno anterior todavía no ha terminado de hacer los pagos correspondientes. Eso, aunque sea manera de hipótesis, ¿ustedes no se les marca como una suerte de asterisco que tendría que ser tenido en cuenta cuando se evalúa el papel de las EPS? Pues la ley de punto final lo que obliga es a que el Estado pague las deudas que las EPS no fueron capaces de pagar con algunas entidades prestadas de servicios de salud. Luego, digamos que bajo esa premisa, ese punto se excluye del análisis de la responsabilidad de las EPS. Ahora, en materia de atención frente a COVID-19, tampoco las EPS fueron las que pusieron todo el recurso para el montaje de las nuevas unidades de cuidados intensivos donde los entes territoriales nacionales tuvieron una competencia y una concurrencia muy importante. Y lo que sí hay que analizar con mayor cuidado es el número de atenciones que dejaron de prestar las EPS durante el periodo de la pandemia, porque no es únicamente la atención costosa de las unidades de cuidado intensivo, sino que además hay que tener en cuenta la cantidad de tamizaciones que no se hicieron para enfermedades prevenibles, de controles que no se hicieron para enfermedades prevenibles, como disminuyó el plan de vacunación que no ha debido, digamos, de caer en ninguna cifra porque ponen en riesgo de la vida y la salud de todas las personas. En fin, las atenciones y las consultas a pacientes crónicos. Hay muchos otros elementos, inclusive cirugías programadas que estaban pendientes, que no se realizaran durante todo ese tiempo y que sí generaron unos recursos de giro, digamos, mensual que se viene haciendo por parte del gobierno nacional a cada una de las EPS. Luego, achacar únicamente esa crisis financiera a un sistema que desde antes de la pandemia ya tenía un déficit financiero o una falta de recursos en materia de presupuestos máximos de capital mínimo, pues sería de pronto también un poco analizar el punto de vista desde un solo ángulo. Sí. Doctor Leal, quiero hacer una última pregunta de cara a lo que viene frente a la reforma a la salud. Escuchándolo, evidentemente, usted tiene una posición anti EPS. Yo quiero preguntarle si esa posición de la superintendencia va a ser únicamente de control y veeduría a las entidades prestadoras de la salud o si van a adelantar veeduría a los otros actores del sistema. No, mi posición no es anti EPS y mi posición no solo como superintendente de salud, sino como trabajador de la salud es a favor del derecho fundamental de la salud de todas las personas y de vigilar que absolutamente todos los actores responsables y encargados de garantizar y de prestar un buen servicio de calidad y digno y oportuno para las personas, pues se cumple. En ese sentido, pues obviamente no es únicamente las EPS las vigiladas. Hoy en día hay 11 hospitales públicos que se encuentran intervenidos por parte de la superintendencia nacional de salud y que tienen muy buenos resultados en materia de mejoría de calidad, de atención, de infraestructura. Tenemos que hacer un seguimiento riguroso a que cada uno de los recursos de la salud que se empleen para el fortalecimiento de la infraestructura, para la creación de los equipos domiciliarios o de atención, pues sean ejecutados de una correcta manera y por eso también de los 163 beneficiarios, hospitales, clínicas, de aquellos recursos que ha generado el Ministerio de Salud, nosotros hemos hecho la trazabilidad del seguimiento y los traslados administrativos cuando se ha encontrado que no se han implementado adecuadamente los recursos o que no se han usado para lo que se debe usar. Entonces esa es la responsabilidad, no es una postura anti EPS, es una postura en pro del derecho fundamental de la salud y de garantizar y de proteger los recursos de la salud para que lleguen donde deben llegar. Sí, se lo pregunto porque estoy fascinado con una serie en YouTube que hicieron la ex ministra Carolina Corcho y su señoría, que se llama el paseo de la CPS y en la que se dedican básicamente a darle garrote todo el tiempo a las entidades prestadoras de salud, por eso le hago la pregunta. No, y la respuesta es clara, vuelvo y te repito, es a favor del derecho fundamental a la salud de los colombianos, no es darle garrote, es mostrar la evidente realidad que viven muchas personas en todo el territorio y que hoy desde la superintendencia también es clara en materia de aumento de reclamaciones en salud por parte de las personas, en tema de falta de pagos oportunos para la prestación de servicios, es decir, no es un tema digamos ajeno a la realidad que se está viviendo hoy, no es un tema novedoso y efectivamente pues es mostrar simplemente la realidad y es garantizar y proteger lo mismo que te he venido comentando previamente. 919, señor superintendente de salud, Luis Carlos Leal, muchísimas gracias. Por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo muy especial y que tengan un feliz día. Lo mismo para usted, ya regresamos, hay noticia.